Nosotros recibimos un saludo de Cristina cuando cumplimos 10 años como Centro de Economía Política Argentina, el año pasado, en diciembre. Un audio que nos mandaba y decía dos cosas. Primero, estos temas hay que explicarlos. Digo, Cristina, así como fue la que se embanderó en estos temas, nos está pidiendo a muchos que continuemos con esas explicaciones. Yo creo que el camino de la argumentación, después mi psicóloga piensa que soy demasiado creyente en la argumentación. Hay cuestiones emotivas, sobre todo en el voto. Pero yo creo que el camino de la argumentación es el que va. En estos temas no lo vas a explicar en 30 segundos. Es difícil. Vamos a encontrar síntesis. Y segundo, lo que nos pidió Cristina es formar gente. Formar militantes, pero también gente interesada en el debate económico. Y eso hacemos. Y creo que muchos tienen que hacer eso también. A mí me parece que eso que Cristina plantea, también lo ve ella en el marco de su experiencia concreta, en el marco de su formación. Y creo que hay una nueva generación de dirigentes y dirigentes políticas que también lo tienen que retomar y continuar. El camino es la explicación de las características estructurales que tiene nuestra economía. No vamos a resolverlo con un par de malos, señalándolos como ahí están los responsables. Esto sí me parece importante. No vamos a resolverlo con un par de malos. No vamos a resolverlo con un par de malos.